La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alerta a la población sobre la comercialización de Diolix, presentación cápsulas, que se promociona indebidamente como suplemento dietético para el manejo de diabetes y presión arterial alta. Diolix se presenta como suplemento dietético que asegura estabilizar la glucosa y la presión arterial, entre otros beneficios no verificados, motivo por el cual esta agencia reguladora lo ha identificado como producto de engaño que no cuenta con registro sanitario. La publicidad exagerada e incorrecta de Diolix viola la Ley General de Salud al atribuirle beneficios que no corresponden a su naturaleza ni están respaldados por evidencia científica. La manera errónea y exagerada en la que se publicita Diolix incumple lo establecido en la Ley General de Salud, ya que sus presuntos beneficios no corresponden a su función o uso. Además, se comercializa a través de diversos canales como sitios web, redes sociales, tiendas de autoservicio y distribuidores independientes, infringiendo las normativas vigentes en materia de publicidad sanitaria. La falta de estudios científicos, información sobre condiciones sanitarias y procesos de fabricación, almacenamiento y transporte representan un riesgo para la seguridad y la salud de consumidores. Por lo tanto, se recomienda no adquirir ni recomendar el uso de Diolix, especialmente para personas con diabetes o hipertensión. Es fundamental consultar a personal médico especialista y no abandonar los tratamientos formales. La combinación de este tipo de productos con medicamentos puede poner en riesgo la salud, debido a posibles interacciones desconocidas entre sus ingredientes. Si tiene información sobre la comercialización de Diolix en cápsulas, Cofepris le invita a realizar la denuncia sanitaria correspondiente. Diolix viola la legislación sanitaria y no debe ser comercializado ni distribuido por ningún medio, ya que está sujeto a sanciones administrativas conforme a las disposiciones de esta autoridad sanitaria. Cofepris continuará con las acciones de vigilancia y mantendrá informada a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos infrijan la legislación sanitaria vigente y pongan en riesgo la salud de las personas.